Muy bien, Mighty Pops entra en acción ¡Skye! ¡Vamos! 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 ¡Funcionó! ¡Ya se fueron! ¡Ajá! ¡Cipriya! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Quiero decir, yo puedo cargar ese meteorito por ti! ¡Pero yo soy la que tiene superfuerza! ¿Recuerdas? ¿Por qué es tan difícil encontrar buenos supervillanos? ¡Oops! ¿Te acuerdas, Kai? ¡Levanta ese barco! ¡Entendido! ¡Mis superpoderes! ¿Qué pasó? ¡El barco! ¡Rabbo, cuidado! No sé qué pasó, Ryder. Mi torbellino de poder desapareció. Y ya no me siento superfuerte. ¿Qué pasó? Perdimos nuestros poderes y sin ellos no podemos usar nuestros Mighty vehículos. Si sus poderes vienen del meteorito, algo debe estar pasando. ¡El meteorito! ¡No está! Esos villanos deben haberse lo llevado. ¿Cómo recuperaremos el meteorito sin nuestros superpoderes? ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, chicos! ¡Vimos a Hany y Dany decir que Lady Bird había vuelto! Así que volvimos a la ciudad lo más rápido que pudimos. ¡Esos supervillanos se llevaron nuestro meteorito y los cachorros perdieron sus superpoderes! ¡Oigan! ¿Puedo oler algo por allá? ¡Huele como... el meteorito! ¡Vamos a echar un vistazo! Chase, muéstranos el camino. ¡Lo dejaste caer! ¡Tú lo dejaste caer! ¡Tú lo dejaste caer! ¡Está por aquí! ¡En alguna parte! ¡Algo está rotando por la montaña de Jane! ¡Una enorme bola de nieve! ¡Se dirige directo a la ciudad! ¡Lo encontré! ¡Un trozo del meteorito! ¡Otra vez soy un Miley Bird! ¡Rápido! ¡Reúnase para que puedan recuperar sus poderes! ¡Miley Pabs! ¡Listos para la superacción, Jefe Raider! Tenemos que detener una enorme bola de nieve. ¡Quitaré esto del camino! ¡Listo! ¡Miley Rocky! ¡Usa tus herramientas de energía para lanzar la bola de nieve lejos de aquí! ¡Perdes mi resplandor! ¡Buen tiro, Rocky! ¡Gracias! ¡Pero ahora la bola de nieve se dirige a la ciudad! ¡Chase! ¡Marshall! ¡Vayan donde el señor Porter! ¡En camino! ¡Teneremos en un santiamén! ¡Marshall! ¡Chase! ¡Es hora de recargarse! ¡Cañileta! ¡Esa es tu barriga! ¡Debes estar hambrienta! ¡Oh, no! ¡Es hora de un ladrido sónico recargado! ¡Marshall! ¡Usa tus patas para derretir la bola de nieve! ¡No era una bola de nieve! ¡Era el meteorito! ¡Buen trabajo, Lady Bird! ¡Hiciste que soltáramos el meteorito y ahora a esos cachorros! ¡Gracias por venir, cachorros! ¡Algo misterioso está sacudiendo Bahía Aventura! ¡El señor Porter, su café y Cody Gizmodi han desaparecido! ¡No puede ser! ¡Lo sé! ¡Es muy extraño! ¡Pero lo resolveremos! ¡Yo no he desaparecido, pero ustedes están a punto! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en ac... ¡Aaah! ¿Acción? ¿Qué pasa? ¡Estamos en un árbol! ¡Wow! ¡El reivindicador reubicó con éxito a todos fuera del cuartel! Exactamente como lo programé. Esos perritos habrían detenido mis planes. Y desde esta torre puedo ver lo que debo mover. ¡Oh! O sea, todo. Empezando con ese pedazo de chatarra. ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está el patrón! ¡Tiene bien! ¿Alcaldesa Woodway? ¿Qué sucede? Ryder, la ciudad está en problemas. Cody usó algún aparato para reubicar los edificios. Ahora nos tiene en el cuartel y quiere enviarnos a la luna. No se preocupe. Nos haremos cargo. ¡Cachorros al Paw Patroller! ¿Qué ven, cachorros? La gente está atrapada en el cuartel. Y los drones voladores los custodian. Debemos encontrar al reubicador de Cody. ¡Lo encontré! ¿Qué está haciendo, Rocky? Parece que se está recargando. Necesita más energía para enviar el cuartel a la luna. ¡Oh, no! ¡Los drones de demolición destrozan cosas de las calles! Ryder, ¿cómo salvaremos a todos a tiempo? Hay demasiados drones. Estamos superados en número. No podemos perder la esperanza. ¡Hola, Everest! Ryder, ¿sabías que el ayuntamiento está junto a nuestra cabaña? No, pero... Oh, espera un segundo. ¿Seatracker? Hola, mi amigo. Nunca adivinarás quién apareció en la selva. ¡El señor Porter y su café! Tu rueda de la fortuna se interpuso en mi mayor atraco. Eh, quiero decir, mi mayor vuelo. El salón de mascotas está en el desierto. Hola, Ryder. ¿Cachorros? Creo que esto es suyo. Mi casa del árbol y yo estamos en una isla pirata. A la media orden. Yo... Creo que esto pertenece a la tierra, Ryder. ¡Punk! ¡Un barco grande apareció en la carretilla Ryder! Cachorros, ya sé qué hacer. Pero se requiere de todos los cachorros y todos los gatos. Necesito todas las patas a cubierta para detener a Cody y recuperar nuestra ciudad. ¡Oh, ladrones! ¿Quieren jugar con agua? ¡Cañones de agua! Pensé que me había deshecho de ustedes. ¡Ah! ¡Salva vidas! ¡Volvimos para un juego de esquivar la boya! ¿Drones? Pongan a esos cachorros en el cuartel con los demás. Esos drones no pueden atraparnos. Y tú tampoco en ese auto que vuela lento. ¡Claro que sí! ¡Eli Dí, quédate aquí y protege el reubicador. Yo me encargaré de ellos. ¡Gran plan! ¡Eli Dí está custodiando el reubicador! Sé cómo mantenerla ocupada. ¡Eli Dí saluda en todos los idiomas! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Dé de vuelta a los edificios y veámonos en la costanera. Perro Bot, cuando sea seguro, lleva a los ciudadanos de regreso a la ciudad. Configurando el reubicador en reversa. ¡Pinza! ¡Buenos días! Muy bien. Caballeros de rescate entran en acción. ¡Vamos! 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 ¡Otro! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ruji! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Buen trabajo! ¡Bravo! ¡Somos libres! ¡Salieron! Bueno, al menos puedo congelar el castillo para el duque. Ahora volveremos al castillo a calentarnos. No creo que se caliente mucho en el castillo. ¡Miren! Todos los cachorros salgan del castillo. ¡Rápido! Reclamo este castillo para su nuevo rey, el duque de Flapping Tongue. Así que, retrocedan o se congelarán. Es como dijo Skye, los malvaviscos azules hacen que Chispas escupa hielo. ¡Vamos, cachorros! Tenemos que quitarle esos malvaviscos a Klaw. Aquí vienen, Chispas. ¡Ya sabes qué hacer! ¡Rápido, Rubble! ¡Rompe ese hielo con tu bola de demolición! ¡Sí, Rubble! ¡A toda velocidad! ¡Espectacular, amigo! Marshall, prepara tu lanza de agua. ¡Lanza de agua! ¡Marshall, ahora! ¡Todo tuyo, Zuma! ¡Zuma, salta a la pared de hielo! ¡Allá voy! ¡Activa tus salvavidas! ¡Oh, salvavidas! ¡Oh, no! ¡Los malvaviscos! ¡Red de dragones! Buena atrapada, Chase. Mientras tengamos estos malvaviscos, Chispas no congelará nada. ¡Oh, oh! ¡Los malvaviscos! ¡Esto no está bien! ¿Qué hacemos ahora? Chispas se comió todos los malvaviscos y ahora está congelando todo. Si los malvaviscos azules le hacen escupir hielo, entonces tal vez comer otra cosa le hará volver a escupir fuego. ¿Qué tal esas albóndigas? ¡Son muy picantes! Buena idea, pero... están dentro del castillo. ¿Cómo nos vamos a deshacer de todo este hielo? No se preocupen. Podemos solucionarlo. ¡Dragones de mí! ¡Oh, son tan lindos los dragoncitos! ¿Quieren ayudar a derretir el hielo? ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? Este es Scorch. ¡Hola, Scorch! Y esa es Jade. ¡Hola, Jade! ¿Rubí? ¿Flama? ¿Draco? ¡Hola, Flama! ¡Hola, Draco! ¡Y Blizzy! ¡Hola, Blizzy! Muy bien, cachorros y dragones, unámonos, derritamos el hielo y alimentemos con albóndigas a Chispas. ¡Albóndigas en camino! ¡Tú puedes hacerlo, Rambu! ¡Catapulta! ¡Lanza esas albóndigas! ¡Ay, no! ¡Eso es muy, muy picante! ¡Funcionó! ¡Ahora, Chispas, escupe fuego de nuevo! Bueno, ¿ya reclamaste mi castillo, Klo? ¡Es hora de derretir el hielo! ¡Al fin! ¡El hielo se ha derretido y Big Benji está funcionando! ¡Ahora es momento de decir gracias, caballeros de rescate!